Oye, vamos a recibir nuestro despacho la tarde de hoy. Miren cuál nos tocó. El despacho 203. Estamos heredando el despacho del diputado Edison Brose. Así que vamos a entrar para conocerlo. A ver en qué condiciones nos lo dejaron. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Desde aquí es que vamos a mencionar todas esas viejas de decisión de nuestro querido Ray Han y de todo Panamá. Acompáñanos a conocer la oficina. ¡Aquí está! Tenemos una salida para reuniones. Aquí vamos a atender a la gente de Ray Han. Ya sabes. Están bienes para hacer las brainstorming class. La lluvia de idea. Miren. Aquí vamos a trabajar. Ya he escuchado la. Estamos aquí mismo. En frente del momento del 9 de enero. Así que las cosas pasan por aquí. La gente que viene de Ray Han. Cuando van en el canque ya saben que aquí estamos. No me tires mierda.